Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities, además te puedes suscribir que es gratuito. Noticia de última hora, Gloria Camila Ortega, tercera concursante confirmada de pesadilla en el paraíso. En medio de las polémicas familiares, Gloria Camila Ortega se convierte en la tercera concursante confirmada del nuevo reality de Telecinco. Las grabaciones de pesadilla en el paraíso están a punto de comenzar y los diversos programas de Telecinco se están encargando de desvelar el nombre de los diferentes concursantes. Este domingo, 7 de agosto, ya es verano se ha encargado de confirmar al tercer participante, Gloria Camila Ortega. En medio de las polémicas familiares, la hija de José Ortega Cano se sumerge en un nuevo reality tras su paso por supervivientes en 2017. Ya es verano avanzaba que iban a dar el nombre del fichaje estrella de pesadilla en el paraíso. Y así ha sido. Gloria Camila Ortega se convierte en la tercera concursante confirmada del nuevo reality de Telecinco. Una confirmación sorprendente puesto que llega en medio de numerosas polémicas familiares en las que se ha visto envuelta. La hija del diestro ha tirado de ironía y ha asegurado que prefiere estar ordenando vacas para así desconectar de su realidad. Se trata del segundo reality en el que la hija de Rocío Jurado participará, aunque también ha pasado por volverte a ver, y ven a cenar conmigo, Gourmet Edition. Ya pasó por Supervivientes 2017. Esta nueva aventura llega también después de la cancelación de la serie Dos vidas, y en medio de su fichaje por ya es verano como colaboradora. La hija del diestro se une así a Pipi Estrada y Omar Sánchez. El programa, que estará presentado por Lara Álvarez y Carlos Sobera, se grabará en Jimena de la Frontera, Cádiz, tal y como pudo conocer Semana en exclusiva. Se espera que las grabaciones se inician hacia finales de este mes para arrancar a principios de septiembre. La presentadora se pondrá al frente de las galas semanales de este nuevo reality, producido en colaboración con Freemantle, y se encargará también de trasladar el día a día de la convivencia en la granja en los espacios de Access Printing. El vasco, por su parte, se encargará de conducir los debates semanales del formato. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.